Horóscopo de Leo para hoy, viernes 28 de mayo de 2022 Leo, los cambios que has tenido que afrontar últimamente te han dejado agotado y te levantarás con el ánimo más bien bajo. Hoy te enfrentarás al día algo decaído, pero conforme pasen las horas verás que te irás encontrando cada vez más a gusto contigo mismo. Entrarás en una nueva dinámica que te ofrecerá mejores expectativas e ilusión por emprender. En el trabajo podría llegarte una nueva oferta o mejora económica ya que empezarán a reconocer los esfuerzos realizados. Necesitarás reorganizarte un poco y lo verás todo de otra manera. En el amor te irá muy bien. La sintonía con tu pareja te dará alas para disfrutar en común o para encontrar a alguien que realmente te motivará si estás solo. Si tienes hijos disfrutarás con ellos, te apetecerá compartir sus juegos e ilusiones. Tu salud mejorará a lo largo del día. Poco a poco te irás encontrando con energías desbordantes y acabarás sintiéndote como nuevo. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte. 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 Gracias por ver el video.